Muy buenas noches, queridos espectadores. ¿Están listos para ver algo que les va a impresionar? A ver... ¡Sí! A ver, adivinen, adivinen. ¿Qué? Pues tenemos a alguien aquí, sí, aquí mismo, que se puede comer 10 pelotas. ¡10 pelotas! ¿De cuántas chiquitas? Chiquitas, grandes, de todos tamaños. ¿De básquetbol? ¿De básquetbol? ¿De playa? ¿De playa? ¿De ping-pong? Ajá, de ping-pong. ¿Están listos para ver algo que les va a sorprender? ¡Sí! ¿Seguros? ¡Sí! ¿Seguros? ¡Sí! Pues aquí les va. Les presento a Uriel.